¿Tú qué crees que pensarán esos niños y esos adultos que ahorita están sufriendo de las consecuencias de una quemadura? Y que aparte viene la etapa crítica de que no se infecten, de que salgan adelante y después de que se rehabiliten y las secuelas. Entonces yo creo que estamos en un punto muy sensible porque la sociedad está demandando una unidad de quemados y tanto el Ejecutivo y las autoridades de salud voltearon para otro lado. No, prefirieron cerrar los ojos. No, el espacio ya está. Y el etiquetado inicial ya estaba. O sea, pero es que mira, me cansé de buscar a las autoridades en salud y preguntarles ¿y cómo va? ¿y cómo va? Y puras largas, puras largas. Incluso fui y me metí al hospital sin invitación para ver los avances y pues no veo muchos avances. Se había proyectado al menos 14 millones para esta unidad de quemados que tanto hace falta en Aguascalientes. Pero aparte que está basado en evidencia, en estadística. Sí hay quemados en Aguascalientes. Se necesitan al menos de 15 a 18 millones para que esté funcionando. Ya está el área asignada. Ya, incluso ya hay un proyecto para la construcción de las divisiones de las áreas. Entonces yo no sé por qué no ha habido una voluntad de las autoridades para que esta unidad esté funcionando. O sea, si bien se hizo el esfuerzo y el etiquetado para que se iniciara propiamente los protocolos, las divisiones y los primeros insumos. O sea, yo creo que es una vergüenza para nuestro estado que no se haya tomado en serio.